¡Buenos días! No sé si habré colgado vídeos antes, si hace cuando no colgo un vídeo, tengo un retraso de vídeos a montones, pero este básicamente es un vlog de un fin de semana en Las Vegas, me apetece muchísimo, fue de un día para otro la decisión y estoy súper emocionada. Estoy con una rabia adentro que no puedo porque me tendría que haber despertado a las 7 y cuarto para llevar a mi amiga al aeropuerto porque ella estaba con su familia y soy tonta de irnos que vamos hasta súper tarde despiertos y hoy me ha sonado la alarma, la he quitado de forma inmediata, no me he enterado de nada, me ha llamado, pero como me llama Whatsapp no me suena, no sé cuánto, no sé qué, no he podido oír y me muero, me muero, me muero, me muero de la pena. Porque me siento fatal. Bueno, dejando ese tema atrás, nos vamos a las Vegas. Este es mi outfit de hoy, es súper chill. Vamos en muchas cosas que no sé cómo gestionar y que también nada más me he levantado, me han dicho, tú vienes con esto, tú vienes con esto y yo, no entiendo nada. Mi roommate tenía COVID, bueno, sigue teniendo COVID, pero se ha ido a su casa, entonces ha enterado todo, pero yo me he ido al cuarto de otra roommate que no había venido. Entonces hoy viene y tengo que mover todas mis cosas que había traído, que era un desastre, a el otro cuarto en un tiempo récord porque nos vamos ya. Vamos a las Vegas, mirad cómo voy yo, o sea, madre mía, es que no me llevo una manetita pequeña, así que voy así. Me faltaba mi bolso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. He told me, son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, you wild heart We'll live for younger days Thinking if ever you'll be free He said, one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights to never die My father told me We've just arrived We're so many, the house is huge My mother I'm so excited Emocionada I'm so excited I got you home no matter where you are One day my father told me son, don't let it slip away When I was just a kid I heard you say You and I will you wild heart We'll live for younger days I think we need to settle your face He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember Go wherever you are ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!